Yerse, Luna, Ulises, Rafael y Aquiles y nuestros criadores, Miguel, Cristina, Frank y Henry. Un fuerte aplauso para todos ellos. 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 ¡Gracias! 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 Los urines poseen tres pictogramas. Las letras pectorales a cada lado del cuerpo les sirven para girar y frenar. La letra dorsal en la parte superior de su cuerpo les proporciona la capacidad y la vida. Además, es como una urea actuar que nos ayuda a identificar a cada uno de los animales. Por último, la deja caudar en la cola, que los requiere potencia y velocidad por medio de los movimientos hacia arriba y hacia abajo. Ya que estamos de coordinado de las letras, los urines son capaces de manejar un multitud de movimientos de receta de los signos de inglés para ir como queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!